con el virus y por lo tanto al entrar en contacto directo, los que no estaban vacunados, Omicron los va a infectar y por lo tanto van a tener su inmunidad natural producto de la infección del virus y los que están vacunados en general con dos dosis o las tres dosis van a tener síntomas leves o prácticamente van a ser asintomáticos y es un refuerzo más que también van a tener natural por haber tenido en contacto con el virus. Por lo tanto prácticamente toda la población de Europa, como están diciendo ellos, como Argentina en nuestro caso, San Juan también en nuestro caso, más del 90% de la población va a tener contacto directo con esta variante y por lo tanto vamos a encontrar eso que tanto anhelábamos que es la inmunidad de rebaño y cuando eso se logra que evidentemente la tasa de contagio la vamos a tener por bajo de 0.7 con lo cual prácticamente esta pandemia va a pasar a ser una endemia y indudablemente vamos a tener que por supuesto tener los refuerzos de las vacunas cuando corresponda y tener los calendarios de vacunación y exigirlos en donde sea necesario y pero ya para nosotros y la comunidad científica ya la OMS lo está diciendo prácticamente vamos a una endemia porque esta variante, como decimos de Omicron, es muchísimo más contagiosa contagia masivamente a la población y es mucho más leve ataca solamente las partes superiores las partes respiratorias superiores y por lo tanto y las nuevas variantes que se están apareciendo en el odiómetro